Saen todos bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión, les traemos Real Gagmuster Crime 2. Con dinero y gemas infinitas. Recuerden darle like al video y suscribirse para de esta manera no perderse ninguno de nuestros video. Recuerda que para obtenerlo es totalmente gratis. No debes de pagar nada. Solo debes de descargarlo gratis del link de la descripción. E instalarlo. Vamos a pasar al proceso de instalación. Para que puedan observar de la manera correcta. Cabe recalcar que en la descripción también les dejaremos el link de descarga de S-File Explorer en su versión premium. Si ustedes gustan el descargado. Es totalmente gratis. Bien vamos a ingresar a nuestro gestor de archivos. Y vamos a ubicarnos en la carpeta descargas. Entramos y pues ya estando aquí. Solo le damos un click. Y le damos en instalar. De esta manera. Comenzará el proceso. Solo esperamos a que este finalice para luego proceder a abrirlo. Bien una vez haya finalizado solo lo abrimos. Y ya solo nos quedaría. Disfrutar de el juego con lo que mostramos al principio. Bien sin más que agregar. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que somos Android Mobile. Tu mejor canal para descargar juegos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!